Buenas tardes y bienvenidos a ARGMOTO 22 HUNTING, estamos en THE HUNTER CLASSIC, en la misión de área 704, debemos cazar un zorro rojo de al menos 15 de puntuación, ya nos falta muy poco para completar las misiones difíciles, las intermedias y las fáciles ya las completamos, vamos por ese zorro, estamos aquí en el MEDAL, aquí donde vamos a estar buscando el zorro, mientras tanto vamos a cazar este macho de ALSE. le dimos en buena parte, va lento, ya va a caer este animal, parece que ya está muerto, llevamos el ARCO PULSAR, mi arma favorita, mucha sangre, si, ya es nuestro, debe estar por aquí, se cayó por aquí cerca, aquí está, es un ALSE MEDIANO, los que hemos cazado mucho más grandes, 426.2 de peso, 39.8 metros de distancia y 106.9 de puntuación, hay dos rogallos, cerca, ahí están, a 52 metros, ahí, perfecto, ya cayó, el otro salido hacia arriba, y ahí está la sangre del que acabamos de disparar de, ahí está nuestro rogallo, y la huella del disparo fue aquí, y la sangre, perfecto, el otro está por ahí cerca, bien, este es un rogallo pequeño, vamos por el otro, está por ahí, estábamos siguiéndolo, ahí está, una distancia de más de 60 metros, vamos a batirlo igual, ahí, perfecto, bien pegado, se quedó en el lugar, iba caminando y logramos, darle, iba siguiendo huellas de freno, ahora vamos a buscarlo, y el rogallo estaba por aquí, en esa parte, el arco, es silencioso, por eso, podemos encontrarlo, y abatirlo ahora que, lo recojamos, un rogallo igual, pequeño, logramos darle, los pulmones, ahora sí, vamos por, ese reno, las huellas llegaban, hacia la parte, de al frente, se sigue, por aquí está, vealo, viene hasta acá, el rogallo, no nos ha visto, y aquí tenemos, buen ángulo para disparar, ahí, otro que cayó, al instante, pero aquí está, muy cerca, el zorro rojo, un macho, esta zona, de hermedades, muy abundante, en especies, si, logramos impactar, gran parte, de órganos, pulmones, y demás, el zorro, estaba por aquí, en esta parte, vamos a buscarlo, se cogió, más o menos, por ahí, hasta seguirlo, hasta aquí, nos, hizo, caminar el zorro, estaba por ahí, el perro, lo, lo está siguiendo, ahora, sólo, llamarlo, y esperar que, que venga, ahí, quedó bien puesto, nuestro, señuelo, y el zorro, debe estar viniendo, ya, porque está, el perro, cerca, si, las misiones, diarias, las, creo que son, infinitas, no sé, si, terminarán, pero, hemos estado, ya, varios años, diariamente, completando, misiones, y ya casi, las tenemos, todas, sólo faltan, las difíciles, las cuantas más, y ya tenemos, todas, completas, y el zorro, debe estar, por aquí, en estos lados, muy pronto, estaremos, haciendo un video, sobre, el salón de trofeos, que han, añadido, aquí, en Tejuntere Classic, con mucho espacio, para colocar, nuestras especies, el zorro, debe venir, ahí está, ahí está, ahí viene, 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 usted debe ser, un macho, 17 a 30, suficiente, para, completar, la misión, no podemos, casi, ni movernos, está mirándonos, fijamente, sigue mirándonos, esperemos, que esté tranquilo, y le disparamos, la distancia, está, bien, y aquí, podríamos, calzarlo, perfectamente, 5 a 15, kilogramos, ahí es, que es el momento, amigos, de disparar, sigue viniendo, ahí, seguimos, no está la flecha, si logramos, impactarlo, allá va, hay que seguir, ese macho, si le hemos dado, porque no está la flecha, si, un disparo exitoso, más huellas, la segunda, debe ser de sangre, si, debe estar, por aquí, muy cerca, más sangre, aquí hay otra, aquí está, tenemos nuestro zorro, que hermoso, el pelaje, de este, bonito zorro, 30.5 metros, de distancia, 10.1 kilogramos, 22.2, otra misión, difícil, completa, tóxito, de esta cacería, y viene quedando, así, nuestra foto, aquí, un zorro, bastante alegre, ya, la misión, 704, la hemos completado, amigos, gracias por ver el video, espero, se suscriban al canal, éxitos, y bendiciones, 20.1, 21.1, 20.1,